Oye mi niño, ¿dónde estás? Es la segunda vez que te llamo Ay chica perdóname, es que estoy ocupada Estoy en el EPA ¿Dónde? En el EPA El EPA niña, donde uno se da los masajes Donde se relaja un poco Oye pero eso es carísimo ahí Te la botaste eh Bueno mi amiga la que puede, puede Bueno te cuento Te acuerdas que te dije que yo iba a seguir a Ernesto Que yo creía que estaba en algo, pues lo seguí No, lo perseguíte Niña pero tú eres tremenda Te dije que se estaba viendo con una mujer Y que yo la agarraba, yo soy Lina de la Java en Miami Mi amor, a mi nadie me puede engañar Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? El otro día él me dice que tiene que ir al mecánico Y que no sé qué, que no sé qué, un cuento eso que siempre inventan Yo le dije que me iba a quedar cocinando Mi amor lo que él no sabe es que yo le puse un localizador De eso en el teléfono y le caí atrás Y lo seguí todo el tiempo por el teléfono Oye Lina, tú eres la candela Yo no sé hacer eso No mi hermana pero tampoco puede Porque primero para ponerle localizador a un marido Lo primero que hace falta no es un localizador Sino un marido Mira Comay, yo no tengo porque no me da la gana Porque pretendientes son los que a mi se me sobran Bueno cuando yo vi que la señal se detuvo ahí mismo en Coracuey Mi amor, yo dije voy para allá Y seguí por ahí para allá, seguí por allá Y cuando llegue al lugar me encuentro el carro Ernesto Pero él no lo vi Ay, pero de donde estaba metido ese hombre por tu madre Seguro en casa de una querindanga de esa No, yo me paré al lado del carro A esperar a que él regresara para ver de donde salía Ay, 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 pobre Ernesto Yo lo quisiera dar el pellejo de ese hombre Pero dime, dime, de donde salió mi amiga Niña, de My Cosmetic Surgery ¿Qué? Niña nada, que el mulato no se me quiere dejar caer Y él estaba metido allí haciéndose unas cosas Esas que se hacen los tipos que están riquísimos Que son los espetes de chocolate aquí en el abdomen Así mismo como te lo cuento Oye, que clase de marido más presumido tú tienes niña Y que más hacen allí en My Cosmetic De todo lo que tú quieras, un montón de cosas Bueno, imagínate que son los número uno en toda la nación Dime el teléfono de esa gente, no es para mí, es para una amiga mía Tú sabes que a mí no me hace falta que yo estoy perfecta con este cuerpo Te lo voy a decir cantando para que se te pegue 305-264-9636 Y cala un talo para que se te pegue Ahora mismo voy a llamar para hacer una evaluación de esas que dicen que son gratuitas Mira, ven acá ¿No será que Ernesto quiere ponerse bueno para buscarse otra mujer? ¿Eh? Caballero, ¿por qué este niño me mete el diablo en el cuerpo? 305-264-9636 Apúrate y llame